El alcalde de Arteaga, José de Jesús Durán Flores, encabezó la cabalgata en que participaron 250 jinetes que recorrieron la sierra durante siete horas en la lluvia, con lo que inició la Feria de la Manzana, que tiene importantes atractivos como frutas, dulces, vinos, pan, comida, baile y espectáculos, y durará toda la semana. Es una tradición que está aquí en el pueblo de San Antonio de las Salazanas, y hoy con el impulso que le está dando el gobernador del estado, como pueblo mágico, yo creo que tenemos que motivar a los cabalgantes que vienen de diferentes partes, invitar a todas las personas que nos escuchen a asistir a esta feria, es una feria muy bonita que hoy va a estar ocho días aquí en San Antonio de las Salazanas, y como lo ven, todo el mundo puede entrar a la feria, no paga nada. Yo creo que el municipio hoy como nunca se dejó caer para hacer esta gran Feria de la Manzana. El alcalde recorrió los stands donde vio el proceso artesanal de producción de dulces, pies, jugo y degustó los alimentos típicos, y las deliciosas manzanas que se ofrecen en la feria. Se ofrece a la gente, a los visitantes, principalmente seguridad. Hoy tenemos una buena coordinación con el ejército mexicano, con la policía del estado, pero también ofrecemos las cabañas que tenemos aquí en este municipio, los restaurantes que tenemos aquí, quien venga, pues aquí en San Antonio va a ser bien recibido. Por la noche, el conjunto norteño de los herederos de Monterrey amenizó el baile, al que se dieron cita muchas personas de la región, principalmente jóvenes. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.